...de violentas manifestaciones, la semana pasada parece que no han terminado. No, no, definitivamente que no. De hecho las calles de las principales ciudades de este país siguen dando cuenta de la situación tensa a nivel político que se está viviendo. Y cada vez peor también, digo, este año 2020, el año pasado y los principios de 2021 dan cuenta un poco de esta situación, ¿no? El hastío que tienen ciertos sectores de la política internacional a la hora de manifestarse y por qué se llegan entonces a estos puntos cúlmines. En esta oportunidad el conflicto principal se dio en Puerto Príncipe, la capital del país donde se exigió el mandato del presidente Jovenel Moacé a medida que se intensifica también la crisis constitucional en un país empobrecido, históricamente pobre y aún más pobre todavía después de la pandemia del coronavirus y transitándole todavía. Las tensiones aumentaron particularmente después de que el presidente alegara que hubo un intento de derrocar el gobierno y 23 personas fueron arrestadas. Así que imagínense que también se habla de presos políticos y una serie de situaciones cada vez más tensas. Último fin de semana, esto es lo que ocurrió entonces en las calles de Aiti, una situación muy pero muy complicada.